hola estimados cómo les va buenas tardes bueno seguimos aprendiendo juntos quiero mostrarles justamente una de las cosas que estamos haciendo aquí en taller bueno nos han traído del campo una heladera y bueno vaya la circunstancia en el estado en el que está no pero bueno el cliente quiere cambiar el motocompresor que es lo que hemos hecho en este caso y lo que quería mostrarles más que nada es bueno hemos cambiado el motocompresor justamente si cambiamos el filtro en esta parte y hemos vuelto a soldar absolutamente todos los componentes la parte de alta la unidad condensadora evaporador y demás lo que estoy haciendo ahora es el vacío si lo que yo quería mostrarles justamente es el procedimiento la metodología la manera por la cual hacemos este proceso para que justamente ustedes puedan saber parte de algunos secretitos y bueno yo ya tengo mi bomba de vacío en funcionamiento bien ya tenemos el manovacuómetro conectado fíjense que está en vacío total estamos en el 0 ahí perdón en el menos 30 casi llegando ya ahí está bien perfecto hace aproximadamente unos 15 minutos que estamos haciendo vacío y lo que quiero comentarles es el procedimiento cómo vamos a hacer bien punto número 1 apago la bomba no yo no tengo que apagar la bomba ahora yo apago la bomba si todo este vacío que yo logré se me va a empezar a escapar nuevamente entonces lo primero que tengo que hacer es cerrar el grifo es decir cerrar acá cerrar nuestro manovacuómetro que está totalmente abierto con la idea de comunicar si la parte de absorción desde la manguera amarilla hacia la azul que viene conectado al motor no sé yo qué es lo que voy a hacer tengo conectada ambas mangueritas sí y lo que voy a hacer es cerrar directamente acá cierro una vez que yo cerré muy bien ahora sí puedo apagar la bomba apago perfecto una vez que yo apague la bomba con el manovacuómetro cerrado si me garantizo de que el sistema quede totalmente en vacío hermético cerradito si lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a cargarle el freón en este caso un 134 vamos a extraer el pico de la bomba de vacío vamos a conectarlo si a ver acá es vamos a conectarlo en esta parte simplemente les estoy haciendo este vídeo porque estoy en este procedimiento no forma parte de la clase quédense tranquilos si bien lo más importante de esto es lo siguiente fíjense yo conecté acá pero en la manguera amarilla yo tengo aire porque porque justamente es el aire de la presión atmosférica a la cual yo tengo justamente este proceso conectado entonces lo que voy a hacer es lo siguiente abro acá el gas de esta manera el gas va a empezar a pasar por acá y tengo que venir a esta partecita y tengo que hacer esto una purga escuchen a ver si puedo abrir un poquito denme un segundito ahí va abro escuchen de esta manera ya saqué empuje con el gas si empuje con el gas todo el aire que tenía acá adentro siempre tenemos que hacer una purga en la cañería bien perfecto y de acá acá tengo el vacío entonces yo lo que voy a hacer ahora es lo siguiente bien voy a abrir nuestro manovacuómetro y cuando yo abra nuestro manovacuómetro ya tengo totalmente purgada la cañería ya tengo el vacío hecho en el sistema cuando yo abro automáticamente se va a conectar nuestra parte de carga de gas refrigerante si hacia el sistema abro mire ahí va fíjense ahí va cargando de a poquito perfecto bien mientras va cargando yo les aconsejo cargarlo a 20 40 ps y aproximadamente si no más que eso bien ahí va quedamos en 40 perfecto lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a hacer un poquito de espuma si acá yo voy a iluminar vamos a hacer un poquito de espuma este es el procedimiento más accesible más económico más barato que tenemos y que ha dado resultado durante generaciones y generaciones de refrigerar de frigoristas digo así que lo que vamos a hacer es un poquito de jabón si de espuma digo con jabón ahí va con jabón no con detergente si necesitamos hacer una espuma bien de esta manera hay detectores de de fuga refrigerante si hay un montón de opciones pero la verdad es que como ustedes han sacado yo acabo de sacar otro motor si necesito justamente corroborar cada una de las cosas y ha quedado todo manchado todo con un montón de residuo de fluido todo el sistema entonces qué es lo que pasa me puede marcar cualquier cosa si entonces yo lo que hago es utilizar el viejo método como yo ya tengo presión tengo 45 casi 50 psi voy a verificar con esa presión perfecto todas las soldaduras que hemos ido realizando fíjense acá bien lo más importante y lo que yo quería destacar acá es lo siguiente cómo es el procedimiento si para poder hacer el vacío en lo que respecta a la conexión del sistema siempre tienen que purgar todo 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 siempre tienen que purgar si fíjense que yo terminé hacer vacío y lo que hice fue extraer empujar todo el aire que tenía en esta parte con el gas con el mismo fluido refrigerante si con el 134 lo pude empezar a empujar literalmente hablando como para extraer justamente todo el aire porque acá adentro no me puede ingresar aire tiene que ser 100% fluido refrigerante está bueno fíjense nuestro filtro está perfecto esto está todo perfecto bien chicos estamos todo ok a ver acá bien no tengo en ninguna de las soldaduras tengo ninguna fuga bien perfecto vamos a limpiar las manos lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente ya tengo el procedimiento en un 100% denme un segundito me voy a limpiar un poquito las manos ahí está ramiro querido te saludo jonathan no estamos en clase todavía chicos simplemente quería mostrarles este este procedimiento porque ya estaba para para poner en marcha esta ladera bien fíjense esta ladera entonces está en 50 casi 60 p6 vamos a poner en marcha bien puse en marcha lógico va a descender la presión porque qué es lo que sucede el circuito frigorífico empieza a aspirar por un lado y a comprimir por el otro lo que dimos en las primeras clases si el sistema está cerrado porque yo cargué hasta ahí nomás de gas si este esta ladera va a estar trabajando con 134 el gas 134 o sea que va a estar trabajando en el orden de los 0 a 3 psi aproximadamente fíjense cómo se me empezó a ir a vacío se me empezó a ir a vacío y lo que tenemos que controlar tenemos que verificar en esta instancia es lo siguiente eso puede estar pasando en primera instancia justamente porque yo no completé todo el gas y así que vamos a verificar vamos a volver a instalar nuevamente un poquito más a ingresar un poquito más de fluido bien perfecto vengo al motor me fijo la condensadora está caliente lo cual es correcto porque la parte de alta tiene que estar caliente en esta parte porque estoy saliendo a alta presión y alta temperatura la cañería va por toda la condensadora retorna cuando retorna pasa por el filtro deshidratador voy por el capilar el capilar ingresa a través del mismo cañito ingresa hacia la evaporadora y retorno junto con el caño del retorno justamente si el retorno que va a estar más fresco en esta parte bien acá tengo mi válvula de servicio si mi llavecita de servicio mi apéndice bien para poder verificarlo bueno yo en este caso fíjense me pasé un poquito si estoy en 5 psi bueno vamos a ir controlándolo si vamos a verificar cómo es que anda pero en el orden de los 2 a 3 psi no más que eso como máximo si vamos a ver igualmente cuando la heladera está caliente como en este caso porque de repente adentro está temperatura ambiente porque esta heladera estaba parada hace rato si tenemos alrededor de 27 grados consecuencia cuando la heladera ya esté equilibrada a la temperatura correspondiente nos volvemos a verificar si la aguja puede tener una oscilación más menos y puede quedarse en el orden del 1 o 2 psi positivo lo dejamos ahí sin ningún problema si nuestro retorno nuestro caño de retorno si está pasada de gas se me va a congelar si se me va a poner frío se me va a congelar y eso no es bueno primero porque si yo me paso de refrigerante si puede llegar a estar pasar puede llegar a generar el inconveniente de que se me forma un bodoque de hielo acá y cuando la heladera corte eso se cae y cuando se cae es un charco de agua para empezar segundo si nos pasamos de gas refrigerante de fluido refrigerante perdón lo que puede suceder es que venga el refrigerante con todo venga y pase para acá adentro y se va a encontrar con que el motocompresor está muy caliente aquí adentro entonces vamos a escuchar gotitas como de el sartén cuando caen algunas gotitas de agua ese ruido que hace bueno es exactamente lo mismo porque va a pasar esto porque va a venir las gotitas de fluido refrigerante y van a chocar con el aceite caliente del compresor sigue el anticongelable pero al margen de eso no tiene que por qué retornar de esa manera así entonces tienen que calibrar la presión al margen que corresponde si está bandeada vamos a tener un exceso de refrigerante y vamos a tener retorno se va a congelar el caño si esto no se tiene que congelar nunca tiene que estar fresquito nada más que eso ni siquiera frío fresco nada más que es si bueno vamos a ir viendo ahí estamos en el orden de los 5 psi vamos a ver cómo proceder les mando un saludo chicos el último trabajito que estuvimos realizando antes de comenzar con ustedes aquí está el motocompresor viejo si ya no no quería más pobrecito 20 años de funcionamiento ya está así que bueno voy preparando el material para que ustedes puedan seguir verificándolo cambiamos el filtro siempre chicos nos vemos en un ratito que anden bien lo viven